Hoy me dirijo a un vecindario justo al norte del centro de Seattle. Voy a ver a una familia que necesita un poco de ayuda dentro y fuera para ellos y sus perros. Y uno es un gigante. ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Nathan Eckerman. Yo soy Cole Eckerman. Ella es Lajerta, nuestra Mastin de 15 años. Y ella es Rue, nuestra Chihuahua Mix. Es tierna. Tuve un Bull Mastiff. Adoro la raza. Son algo tontos. La gente se asusta a veces porque es un perro grande. Pero no se dan cuenta que son unos gigantes gentiles. Son perros maravillosos. Y lo siento, Rue. Yo, Rue. Lo siento. Discúlpame, Rue. La pequeña Rue es nuestra pequeña peleadora callejera. Es un poco grande para un Chihuahua. Era un perro callejero en Stock, California. Y estaba embarazada. La dejaron tener sus cachorros, pero los refugios estaban llenos y se convirtió en un perro sentenciado a muerte. Y la encontramos en el sistema de adopción. Eres un hombre grande. ¿No te sientes extraño con un perro pequeño? ¡Ah! ¡Muéstrale cómo lo cargas! No, no para nada. La tomas como a un balón. Así. Y ahora se siente relajado. Ahora lo está. Decimos que si abrimos un bar, lo llamaríamos la Chihuahua Feliz. No lo mírenla. Está contenta con su vida. ¡Qué linda! ¿Y qué hay de... ¿Lajerta? Lajerta. Lajerta recibió ese nombre por una escudera vikinga protectora de su aldea. Y nos gustó la idea de que un perro grande protegiera nuestra aldea. ¿Quién es? Winchester. Winchester. ¿Es tu perro anterior? Él era muy bueno. Yo creo que Winchester fue el amor de mi vida antes de conocer a mi esposo. Lo perdimos en octubre pasado. Ah, eso es muy triste. Fue algo repentino. Intentaré no llorar. Este es Winchester. Ah, es una huella. Sí, y algo de sus cenizas están aquí adentro. Y en octubre pasado, él murió de repente. Despertamos una mañana y él no. Es lo que siempre digo. Los perros viven poco tiempo y debemos tratarlos lo mejor. Me siento triste porque recuerdo a mi primer cachorro, mi Bull Mastiff. Son nuestra familia. Son nuestra familia y te das cuenta lo especiales que son y que algo de ti está en ellos. Y puedo ver lo que sienten Nathan y Cole. Cuéntame más acerca de tu casa. Sí, esta casa era de un artesano en 1950. Somos ñoños, pero nos gustan las cosas náuticas porque Seattle era un pueblo pesquero. La casa terminaba en la pared de allá. Le agregamos la cocina. Nuestro baño es muy pequeño. Hemos pensado en remodelarlo por un tiempo, ya que es muy estrecho. Siempre chocamos entre nosotros. Respecto a los problemas que tienen con las chicas, ¿qué es lo que pasa? El patio trasero es el mayor problema. Tenemos agua estancada. Este año fue el más lluvioso en la historia de Seattle. Como resultado, nuestro patio trasero está infestado de yardia. Y nuestro cachorro contrajo yardia, probablemente por el agua estancada, como cuatro o cinco veces. Sí, la pequeña tuvo yardia por cuatro meses y medio. Le dejó el estómago algo sensible. Sí, y ahora no puede salir al patio. Bueno, la yardia no es una broma. Es un parásito que afecta a las personas y mascotas. La mayoría viene del agua estancada o por comer césped contaminado, y los perros jóvenes como Lájerta son más susceptibles. Bueno, ¿quieren mostrarme la casa? Sí, sí, sí. Esta es la estación de bebidas de los perros y la estación de bebidas de los humanos. Bien. Además de los perros, nos gusta el vino. Bien. ¡Tarán! Es mucho vino. La mayoría son vinos de Washington. Wow, sorprendente. Miren esa pared. Hay mucho espacio para el vino, pero no para el tazón de Lájerta. Seguro hay una forma de organizar esto. Ah, miren eso. Sí, un perro así va a babear demasiado. Cuando tienes mandíbulos así, solo un porcentaje queda en la boca y lo demás va a salir por ella. Y vas a tener algo así. Y va a caer por todos lados. Como mi primer perro fue un Bull Mastiff y ahora tengo a Chuy, me convertí en un experto en babeo. No solo es malo para la madera, también es una alerta sanitaria. Me he caído al piso varias veces. Deben colocar una toalla en su cabeza. Pobre chica. Sí, claro. Ven aquí, quiero ver cómo funciona. Sí, es algo pequeño. ¡Ay, hola gordita! ¿Cómo entras ahí, Lájerta? Nos tienes a los dos listos en la mañana y al perro. Uno de nosotros va a empujar al otro. Sí, puedo ver que alguien queda noqueado con su cepillo de dientes. Es un trabajo delicado. Cuando tienes un perro del tamaño de Lájerta, meterla en la tina del baño es todo un reto. Sí, necesitamos una forma de bañarla, que sea fácil meterla, ponerla ahí y, bueno, poder bañarla. El baño no funciona como baño, no es funcional, no hay espacio para bañar a Lájerta. Bien, ¿quieres mostrarme el resto del patio trasero? Sí, claro, vamos a verlo. ¡Guau, creció demasiado! Sí, no podemos podar por el agua estancada. Es bastante asqueroso. ¡Oh, Lájerta, tienes que quedarte adentro! Lo siento, ¿vamos? Ah, odio dejarte aquí, Lájerta. Lo sé, es muy triste, porque sería un patio fenomenal, pero se enferma si va para allá. Ruth sí puede ir allá, ¿cierto? Sí, tuvimos mucha suerte de que nunca contrajo Giardia. Yo creo que es el sistema inmune del perro callejero. Sí, la hemos analizado muchas veces y nunca ha dado positivo para Giardia. Sí. ¿Puedo ir ahí? No voy a tener Giardia, ¿o sí? No, solo lávate las manos y no lamas tus pies. Ruth, ¿a dónde vas? Quiero que se siente Ruth de la selva. ¿R Ruth de la selva? El mayor problema de seguro es la Giardia. Es lo que hace que Lájerta se enferme. Es una pena que no puedan disfrutar este patio con toda la familia. Y veo que este es un patio fenomenal, es muy grande. Sí, no es. Y a esta hora es perfecto, porque es fresco y agradable. ¿Y por qué te gustaría venir aquí? ¿Solo césped y hierba y un lugar para perros? ¿O quieres que tú... bueno, el sol no es tan bueno para el jardín. Imagino que aquí es peor, a menos de que... Sí, durante el día cuando el sol llega a este punto alrededor del árbol, el sol se pierde en el patio. Es un lugar muy entretenido. Nos gusta jugar badminton. Ah, qué bien. Sí, bueno, esto será el lugar perfecto. Sí. Pero también queremos que los perros estén ahí. Es un patio estupendo. Y oigan, ¿dónde van a beber todo ese vino? Es un desperdicio. Por ahí tenemos una mesa pequeña y sillas en donde la pasamos. Hay una tubería de gas y un bracero, pero no lo encendemos. Sí. ¿En serio? Nos gustaría poder cultivar en el patio trasero. Vegetales. Tratar de minimizar nuestra huella de contaminación, pero es algo difícil por los perros, porque les gusta pastar. Ah, ¿tienen un panal? Sí, tenemos un panal por ahí. Tenemos un gran panal de abejas rusas que polinizan el vecindario. Es difícil colectar la miel y no molestar a las abejas. Johnny, ¿cómo vas con eso? Cuidado con las abejas detrás de ti. Johnny, hay un enjambre de abejas atrás. No te muevas. Bueno, esta giardia hay que eliminarla. Debemos crear un lugar para ustedes y sus cachorras. Y después tenemos el baño de adentro. Hay que hacerlo más grande, más accesible para la jerta, para bañarla. Y lo último es resolver el problema del babeo. Ay, demasiada baba. Hablaré de esto con el equipo y encontraremos una solución. Excelente. Suena bien. Adiós. Adiós.